Cuando se cumplen tres semanas de la detención en los Estados Unidos, Ismael Elmayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, la Fiscalía General de la República aquí en México ha dado por buena la versión publicada por Zambada de que fue engañado y secuestrado por el hijo del Chapo para ser entregado a los Estados Unidos. Esta, la Fiscalía General de la República no ha divulgado mayores detalles, sí, ha divulgado información, pero no ha dado los detalles, pero ha confirmado que procesará a Joaquín Guzmán López por traición a la patria, por el secuestro y por haber entregado a un ciudadano mexicano a un gobierno extranjero. Dice que tiene además localizado el domicilio donde se dio ese secuestro y el lugar tiene también identificado el lugar desde donde partió el vuelo que terminó en el aeropuerto de Nuevo México, ahí junto a la base de Fort Brax, donde fueron entregados, donde fueron detenidos Elmayo y Joaquín. La Fiscalía General de la República rechazó la versión de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen el 25 de julio en Culiacán. Señala que, de acuerdo con su investigación, no hay elementos que prueben que lo atacaron esa noche en una gasolinera para robar de su camioneta, tal y como lo sostuvo la Fiscalía Estatal el 12 de agosto al mostrar un video del supuesto ataque en el que dos sujetos abren fuego contra los ocupantes del vehículo. La FGR también localizó el inmueble donde supuestamente se reunió Elmayo Zambada con Joaquín Guzmán López y que estaría relacionado con la agresión que derivó en la muerte del exrector. Además, compartió fotografías de la fachada de la casa, tomas aéreas, así como de una camioneta y la avioneta en la que habrían llevado a Elmayo a Nuevo México, Estados Unidos. Informó que cuenta con los datos precisos de dónde salió. Indicó que la agencia de investigación criminal resguarda el lugar y están identificados los vehículos utilizados para el supuesto secuestro. Si bien la Fiscalía General de la República nunca hace referencia a la carta atribuida a Elmayo Zambada y que se dio a conocer el sábado 10 de agosto, su versión coincide con la del narcotraficante, quien asegura que a Héctor Melesio Cuen no lo mataron en la estación de gasolina para robarle la camioneta. En la misma carta, Elmayo asegura que en el domicilio a donde lo llevaron el 25 de julio para una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya, Héctor Melesio Cuen e Iván Guzmán Salazar mataron al exrector de la Universidad de Sinaloa. Desde entonces, Ismael Zambada desmintió la versión de la Fiscalía Estatal sobre la muerte de Melesio Cuen. En el comunicado, la Fiscalía General de la República señaló que está lista la orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por secuestro y privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, no tenemos, porque no se han entregado todos los elementos para saber si esto realmente fue así o si es una versión que se está acomodando entre lo que dice un narcotraficante o el abogado de un narcotraficante, de alguna forma lo que dio a entender que es Salazar y lo que dice ahora la Fiscalía General de la República. ¿Es una versión verosímil? Sí, es una versión verosímil. Pero hay muchas preguntas que siguen sin respuesta. Primero, ¿por qué iría el Mayo Zambada a esa reunión? Lo convocó Cuen, que era, según se ha dicho, su amigo. Lo traicionaron a Cuen y lo traicionaron a él. Es verosímil una reunión de ese tipo, pero es verosímil una reunión del gobernador, el ex-rector y diputado electo, como era Cuen, uno de los chapitos y el Mayo para resolver, como se dice, un conflicto en la Universidad de Sinaloa. ¿Sería para buscar un acuerdo de los chapitos, la gente del Mayo, de Aureliano Guzmán, que es el tercero, un discordio, el hermano del chapo, que están enfrentados entre sí? Son preguntas. Si todo eso es verosímil, también son verosímil muchas otras cosas que hay que ir analizando. Si todo esto fuera cierto, tendríamos que preguntarnos por qué el Mayo llegó a la reunión sin protección. El Mayo siempre iba con una red de protección de por lo menos 20 personas. Eso nos lo han dicho fuentes oficiales cuando intentaron detenerlo. Mínimo, llevaba siempre a 20 personas que lo acompañaban y formaban su círculo de seguridad. Recuerde usted el enfrentamiento que hubo en Jesús María para detener a Ovidio. Hubo 29 muertos en términos oficiales. En términos reales, probablemente fueron muchos más. Si nos atenemos a lo que dice la Carta y a lo que da fe la Fiscalía General de la República en este comunicado que dio esta noche, el Mayo iba apenas con dos personas. Una de ellas, un comandante de la Policía Judicial que hacía 10 años que trabajaba con él. Si esto es así, el tema es mucho más grave. Si esto es así y a Héctor Melesio Cue no lo mataron en un asalto, como dijo la Fiscalía, o no lo mataron en este video que vimos, hechizo de que fue ajusticiado en una gasolinera, la versión, si todo eso es falso, como dice la Fiscalía General de la República, lo que hay que preguntarse es hasta dónde llega el grado, no solamente de penetración, sino de complicidad en la Fiscalía del Estado y por ende del gobierno estatal. ¿Será que miembros, es pregunta también, ¿será que miembros de la Fiscalía participaron en la entrega del Mayo y colaboraron con Joaquín? Son preguntas, son preguntas que nos tenemos que hacer. Y como esas hay muchas más, pero el caso sigue en la oscuridad. Qué bueno que la Fiscalía dice que ya tiene localizada la casa, qué bueno que dice que tiene localizado el lugar donde partió el avión, pero todavía tenemos que saber realmente qué sucedió aquel 25 de julio hace tres semanas y cómo fue que el Mayo y el Chapito terminaron ahí en Nuevo México, Viviana. Bueno, pareciera una historia de película, ¿no, Jorge?